Para promocionar su nueva canción Gratata, llegó a nuestro país el famoso grupo de K-Pop Lapilus, conformado por Shanti, Shana, Yue, Bessie, Sogón y Haun. El grupo se conforma por tres coreanas, una japonesa, una filipina argentina y una estadounidense. En conferencia de prensa atendieron las preguntas de los reporteros que se dieron cita para conocer más sobre estos cantantes. ¿Cuál fue la responsabilidad de nuestro personaje en el personaje del personaje de los eso? ¿Cuál fue la responsabilidad de este podcast? Yo soy de los momentos y difícil de hacer este personaje de las elecciones, o el personaje de los aspectos del personaje ¿Cuál fue la responsabilidad de los aspectos del personaje en el personaje de los aspectos que los tamaños y el ámbito se puede ser muy difícil y el ámbito de actitud de actitud de actitud y el ámbito de actitud de actitud fue muy difícil pero ¿qué opinas? es que simplemente hacer un ámbito de actitud y el ámbito de actitud y el ámbito de actitud de actitud lo más difícil para Shana en la época Chinese fue una participación de baile es una competición de baile que se debe aprender de baile en la medicina fue muy difícil de aprender porque el baile era muy fuerte fue el momento más difícil era la participación y para poder adelantarse en ese momento difícil y para poder adelantarse en la música y para poder adelantarse en ese momento y cuando ya pensando en eso y para poder adelantarse en ese momento y para poder adelantarse en ese momento y para poder adelantarse en ese momento ¿qué concepto le daríamos a las fans que hay inspirados por ustedes? ¿qué es lo que quieres tener una carrera dentro de la música? ¿que te habéis responder a los fans de la música? ¿qué es lo que le gustó? ¿qué es lo que les buscáis? pero lo más importante es tener la confianza en el mismo También Shanti, quien es mitad argentina y mitad filipina, aprovechó para practicar su español Finalmente, así se despidieron de la prensa Con información de Nat Bermúdez, Guanajuato informa